La mujer que fue encontrada degollada en el sector La Manguería, zona rural de Cincelejo, Sucre, fue identificada como Milena Nieto Romero, oriunda del municipio de Sahagún, Córdoba. El cadáver de esa mujer fue hallado con heridas por arma blanca en la zona del cuello y con múltiples golpes, por lo que se intuye que fue torturada antes de ser asesinada. Habitantes de la zona fueron quienes se atoparon con el cadáver a tempranas horas del martes 16 de noviembre y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Un equipo forense se acercó a la escena para realizar la inspección técnica del cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal, donde se realizarán los procedimientos de rigor. De acuerdo con las primeras informaciones, esta joven mujer tendría aproximadamente 24 años y era natural del corregimiento San Andresito, zona rural de Sahagún. Lo que hasta el momento se sabe es que la joven habría sido citada por un sujeto y a partir de allí se perdió su rastro hasta que fue encontrada sin vida. La joven era madre de dos menores de edad y de acuerdo con las autoridades judiciales se trata del homicidio 212 que ocurre en Sucre este año.